Después de una breve pausa, ya lo puedo estar con Marguín Palma, locutor y director de radio en Venezuela. Un saludo para él. Él actualmente maneja Milseade Cantillo, ese artista que hizo la novela de El Hijo del Cacique. Así que un saludo para él y para su esposa Mariana. Claro que sí, bendiciones, que se esté cuidando mucho. Decía yo antes de que hiciera la conexión, ¿cómo ha sido ese proceso para surgir musicalmente? ¿Qué ha sido difícil? ¿Tú crees que ha sido un poco lento, pero vas ahí encaminada? Sí, ha sido difícil de pronto poder llegarle a más personas. Por lo menos aquí en Santa Marta es complicado por lo menos tener una ventana para los artistas. Todo ha sido como más de mucho trabajo. Me encantaría poder hacer música y poder llevarla a toda Colombia y por qué no por fuera. Pero es complicado. Estoy en ese proceso aprendiendo a ver qué podemos hacer para llegarle a más personas y que se disfruten de lo que estamos haciendo, de lo que estamos preparando y de lo que vendrá más adelante porque lo que hay es Majo Guerrero para rato y lo que hay es música para rato. Saludos, se lo oye. ¿Has contado con el apoyo de tus colegas? Sí, y gracias a Dios he contado con el apoyo de muchas personas, como te digo, en especial de mis papás. Al principio ellos no lo veían como de que yo lo viera como una profesión. Ellos veían que era como un hobby y yo salía de mi casa, me arreglaba. ¿Para dónde vas? No, voy para un concurso. Iba yo siempre a representar el colegio en festivales y cositas así. Y que yo llegaba con el trofeo. ¿Cómo te fue? Bien, ganaste. Sí, ah, bueno. Ya, ahí quedaba. Cuando le dije a mi mamá que quería estudiar música, eso fue igual grito en el cielo que no iba a servir para nada. Mejor dicho, me dijo de todo. Pero a medida de que fui creciendo y que se dio cuenta de que yo quería esto en realidad para mí, para mi carrera, para mi futuro, mi proyecto de vida, ellos lo entendieron y me aceptaron. Y estamos ahí en el proceso aunque todavía no me... Estudié otra carrera precisamente porque no me dejaron estudiar música. Aparte, pues, se nos hacía difícil porque nos tocaba... Nos tocaba hacerlo en otro lugar, en otra ciudad, porque aquí en Santa Marta no lo hay, desafortunadamente. Pero ahí estoy. Estoy en ese proceso. A partir del Festival de Música al Mar, ellos entendieron que esta era mi vida, era mi razón de ser. y decidieron meterse de cabeza en todo esto. Mi papá es como un manager. Mi papá es mi manager, es mi mano derecha, es mi mejor amigo, él es el que me lleva a todas partes, él me acompaña a las presentaciones, él es el productor de todo este proceso. Mi mamá es mi... Es la que me asesora en cuanto a la imagen, cómo te tienes que vestir, que ella es la que me plancha el pelo, ella es la que me arregla, mejor dicho. Gracias a Dios, he contado con dos personas maravillosas de mi vida y son ellos dos. Y mis amigos. Aquí se conectó mi mejor amiga, Caro, mi amor, te amo. Santi. Gracias, gracias por conectarse. Gina, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos. Lisette, Franco, saludos, qué bueno que estén aquí. Y nada, he contado con personas que me han apoyado bastante. Fíjate que yo me di a conocer como tal en todo este proceso cuando empecé con la Orquesta Scala, tenía yo 17 años, apenas estaba empezando la universidad. Y me pasó un chasco un día, íbamos a tocar en Cartagena y resulta que al hotel tenía que entrar con permiso porque yo era menor de edad. Entonces, estaba en compañía de mis dos compañeros, los dueños de, en ese entonces, eran los dueños de la orquesta, Rodrigo Scala y Reynel Valencia y no me querían dejar entrar. Estaba todo el mundo adentro, menos yo. Y ahí iban a ser las 12, entonces yo cumplía años al día siguiente, o sea, a las 12 ya yo cumplía años, ya yo cumplía mis 18 años, entonces le decían, no, pero déjala entrar. Si ella va a cumplir 18. Entonces le decían, no importa, ella necesita un permiso de los papás para entrar. Y nada, ¿y tú crees que me dejaron entrar? Me dejaron entrar ya como a las 11 y piquito, pero porque estaba uno ahí, insiste, 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 y porque necesitaba, pero no me iban a dejar entrar porque yo todavía era menor de edad, ¿cómo te parece? ¿Tocas algún instrumento? Ni las palmas. Y eso ha sido una pelea, una pelea porque mi papá me ha comprado de todo, me compró batería, me compró guitarra, me compró güira, tengo dos gaitas, tengo una organeta, eso ha sido más que todo flojera de mi parte, pero sinceramente ya, ya voy a sentar cabeza, tengo que aprender un instrumento, eso es una de mis metas. ¿Te considera una persona tímida? No, bueno, un poco. Mi papá dice que me falta ser más entrona, pero yo soy entrona, no sé por qué dice eso, si yo soy muy sociable, muy amigable con la gente. ¿Te importa lo que demás piensen de ti? No, o sí. Es que es complicado, por lo menos hace poquito hice un post, porque mucha gente, tengo 22 años, a Germán le contesto, tengo 22 añitos, lo cumplí en febrero, todavía tengo cara de 15, pero ahí vamos, mejor aparentar menos. Mucha gente me critica porque soy delgada, pero no encuentro su razón de criticar, porque yo siempre he sido delgada. Las personas no van a conocer a nadie que me diga que me conoció más gruesa, porque yo toda mi vida he sido delgada, excepto cuando era una bebé. Y te voy a mostrar por aquí, espérate, como se voltea esta vena. Ese era yo cuando bebé, ese fue el único tiempo que yo tuve cachetes y tuve gorditos y fui rellenita. De resto, toda mi vida he sido flaca y me siento bien así, así me digan palitroque, pero soy feliz y pues no le doy importancia a eso. ¿Cuál es tu espectáculo? Mido 1,59, soy chiquitita, bajita, pero mejor así porque puedo usar tacones. ¿No te podemos postular señorita Colombia? Ay, no. Me postulé a señorita cine en la universidad y no me quedaron más ganas. ¿Has dicho alguna mentira? Sí. Toca, ahí se toca. ¿Una o varias? Varias. ¿Cuál fue la última que dijiste? Anda, pues, no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente, pero, pero sí, sí las he dicho. Cuéntanos, no hay nadie, no hay nadie viendo. Así que, pero no es chiquita. No, no, sinceramente, no me acuerdo. No, sinceramente, no me acuerdo, no me acuerdo. Si me acordara, no, no, no hay problema. Te la dijeras. Lo que sí sé es que sí las he dicho. Vamos un poquito hacia el futuro. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Dos, la parejita. Aunque yo antes decía que no quería hijos, pero mi mamá me hizo cambiar el chip y me dijo que eso era malo y entendí que sí, no hay nada como la familia y la verdad es que sí quisiera tener mis dos hijitos más adelante cuando Dios los disponga, cuando ya tenga una estabilidad, cuando, cuando ya exista la persona con la que yo quiera compartir mi vida. ¿Cuál es tu con los favoritos? El verde. Verde naturaleza. ¿Tú manejas tus propias redes sociales? Sí. Sí, yo manejo mis redes. Le contesto a todo el que me escriba, así que ya saben. Me encanta estar en conexión con mi gente, me encanta estar pendiente de mis seguidores y siempre me ha gustado manejarlas yo. Mi papá dice que yo monto todo lo que hago, que por qué no monto cuando estoy en el baño. Pero yo le hago entender que es necesario estar conectada con la gente. ¿Eres adicta a las redes sociales o simplemente lo casual no es necesario? Adicta, no, pero sí consumo muchas redes sociales. ¿Cuál es tu favorita? Instagram. ¿Qué tal, Chino? Caste un pedacito de Cuando me besas. Claro que sí. Bueno, Cuando me besas es una canción también de la autoría de Reynel Valencia, también autor de Te Busco Amor, la primera canción que yo saqué. y dice Hoy atrapé a mi media mitad Hoy es una realidad Y ahora he vuelto a ser feliz Y la encontré Sin pensarlo, sin buscar Sin poder imaginar que va a parecerse así No puedo dejarte escapar Te miro y me lleno de paz Cuando me besas se enciende mi cielo Cuando me besas se prende un lucero Cuando me besas se sientes sincero Cuando me besas te digo te quiero y sé que yo no puedo vivir sin tu amor Cuando me besas tú Cuando me besas tú Cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas tú Bueno, ahí tienen. Aprovecho abajo que está Hugo Hernán Carve De Nelo Promotor Creo que está en Cali Él tiene un programa de Ranchenate Pues yo le conversé a él de ti Así que te voy a pasar el contacto para que él te haga una entrevista Claro, claro que sí Mucho gusto Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola a todos los que se están conectando Sergio, mi amor Te amo, vida mía Ese es mi mejor amigo de la universidad Tengo mucho tiempo que no lo veo desde que empezó y que empezó esta crisis y estábamos acostumbrados a prácticamente a ser el día a día juntos Bueno, ahí está Mauri Mauri Con qué linda voz Gracias Mauri Un beso Muchas gracias Así que Bueno, la gente está full, full conectada Eso es lo importante de estos espacios Sí ¿Te gustan los helados? Sí, ¿cómo? ¿Te gustan los helados? Me encanta el helado En especial el de Ron Compas Soy muy dulcera ¿Cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita la en especial es una que mi papá siempre dice que hay que él dice hay que sembrar para cosechar siempre ha dicho esa frase y siempre me la recalca que hay que ser muy muy humilde ser muy serviciales eso lo he aprendido mucho de él él es una persona increíble una persona que lo que tú necesites él busca la manera de ayudarte y de él ha aprendido eso él es una persona muy noble muy especial muy carismático y sí hay que sembrar para cosechar hay que hay que sembrar amor hay que dar lo mejor de uno y para así recibir cosas buenas en el futuro claro que sí bueno vamos a saludar a Nemesio Gómez bajista de el gran Silvestre Dangón quien está ahí uniéndose a esta entrevista desde casa claro que sí Nemesio ¿cómo estás? rato sin saber de ti Sandy Yulisa hola hola Majo claro mi amigo te da el número claro que sí yo estoy pendiente ahí y nos comunicamos muchas gracias muchas gracias ahí estamos en contacto ¿qué es lo primero cuando te cuando lo que haces cuando te levantas? ahora mismo en cuarentena te voy a decir la verdad lo primero que hago cuando me levanto es sentarme en la mesa a almorzar porque me estoy levantando a las 12 del día el reloj biológico cambió totalmente sí total aunque ya yo venía con ese horario todo vuelto nada porque ajá pues uno siempre llega tarde de las presentaciones 6, 7 de la mañana llegaba a dormir me levantaba a una o dos de la tarde pero sí lo primero que hago cuando me levanto es darle gracias a Dios por un día más me gusta sentarme con mis papás en la terraza hablar con ellos esa es la normalidad de un fin de semana y se ha vuelto la normalidad ahora en cuarentena porque mi papá está en la casa pero cuando cuando no era solamente con mi mamá como a él le toca trabajar le tocaba ahora en este tiempo todavía no ha entrado a trabajar y lo mejor que me ha pasado es que él esté aquí aunque él dice que ya no me soporta pero yo lo amo y él me ama también ¿te considera una buena perdedora? sí sí la verdad sí hay que saber perder que saber aceptar los designios de Dios y cuando se pierde se abren muchísimas puertas entonces de todas maneras todo es una enseñanza todo es para para crecer y claro que sí me considero una buena perdedora cuando estás en una en una tarima ¿cuál es la canción que más te piden que interpretes? cuando estoy por lo menos con la agrupación Vallenata que es con Juancho Fuente nos piden mucho que cantemos los dos no te quiero perder del binomio cuando estoy cantando sola me piden mucho quiero que vengas de Adriana Lucía es una canción con la que me di a conocer cuando empecé con Caribe Activo que le sacamos el jugo a esa canción me piden muchísimo quiero que vengas en especial esa canción perdón quiero que te quedes quiero que te quedes ¿qué tal si nos cantás un pedacito? claro que sí no me acuerdo cómo es que empieza para ti me pasó una vez esa vaina me pasó una vez tanto que la cantaba y no sé una vez me pasó así me monté a la tarima yo muy bacana así con el micrófono cuando yo empecé la canción ¿a dónde? no me acordaba de la letra de la canción y yo así no puede ser espérate déjame acuerdo alguien que me escriba un pedacito de cómo empieza la canción no me acuerdo no me acuerdo alguien que me recuerde cómo empieza quiero que te quedes o por lo menos el corito sí era el himno el himno en la universidad caramba cómo puede ser posible que no me acuerde menos más que no estamos en una tarima y así nos van a tomates total ay oye nadie me va a recordar la canción ya me acordé ya me acordé mira que te miro y que me muero y aunque te haya sido lejos sueño y te puedo alcanzar dime si el amor no es algo serio que he llorado y que te espero y todo se podrá arreglar volverte a ver volverte a ver pudiera ser que todo fuera como la primera vez tenerte así cerca de mí y volver a empezar y volver a sentir porque tú has sido lo mejor en mi camino tu amor sencillo que me llena de felicidad ha sido lo más grande de mi vida mi patria viva la esperanza de mi soledad quiero que te quedes tan solo un momento mírame a los ojos no tienes que hablar deja que mis besos curen otros tiempos quiero que te quedes un poquito más bueno ahí tienes quiero que te quedes a la audiencia en la voz de más hola 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 a todos los que se están conectando Jota Jota ¿cómo estás? Rodri Rodri mi corazón aquí un gran artista de Santa Marta cantante de la orquesta escala lo aprecio lo quiero mucho ¿qué artista te gustaría grabar un feat una colaboración? una colaboración ahora mismo con Jesse Uribe me encantaría antes de cantar de subirte al escenario ¿qué haces? fíjate que mucha gente tiene como como rutina calentar eso no no sé no le he cogido como el el y es necesario es necesario yo no caliento yo no caliento yo lo que hago es descansar procuro este no tomar nada frío porque me encanta tomar cosas frías pero procuro no tomar nada frío mantenerme pues no hablan mucho y estar con mis amigos con mis compañeros mis colegas si pudiera ser otra persona por un día ¿a quién te gustaría ser? ¿cómo? si pudiera ser una persona por un día ¿a quién te gustaría representar? ¿a quién me gustaría representar? fíjate no sabría decirte ¿a quién me gustaría representar? una persona que tú digas me gustaría ser como ella o como él Adriana Lucía una mujer tan tan sencilla tan tan noble tan talentosa tan carismática ella es especial tuve la oportunidad de verla en un show y si estaba enamorada me enamoré más ¿cómo te visualizaste en cinco años? en cinco años me visualizo como una gran artista cumpliendo métodos cumpliendo sueños de la mano de todas las personas que me siguen las personas que están ahí apoyando y que están creyendo en mí como una gran artista una gran cantante poder llevar mi música a muchas partes confío en que en cinco años vamos a poder dar fe de que eso va a ser posible ¿a quién le tienes miedo? le tengo miedo a que si eso llega a ser verdad y llegamos a realizar todo lo que tengo propuesto no esté mi papá o esté mi mamá para para pues compartir ese triunfo conmigo le pido mucho a Dios que ellos estén para ahí para para apoyarme para que también disfruten de lo que un día ellos lucharon tanto conmigo y créeme que se me hace hasta un nudo en la garganta pensarlo pensarlo ellos son la razón de mi vida y yo sí quiero que compartan muchas cosas buenas conmigo ¿tienes algún amuleto? tenía un amuleto y se me perdió pero me duró muchísimo tiempo me duró muchísimos años casi siete años no me lo quitaba para nada ya estaba feíto y mi mamá decía quítate eso eso no sirve y yo no señor eso me lo regaló una personita muy especial y empecé a creer en él y creo que me sirvió me acompañó mucho tiempo y me dio muchísimas cosas buenas ¿crees en Dios? creo en Dios creo en Dios creo en la Virgen de Santa Marta en la Virgen del Carmen esas son mis mis virgencitas ellas cuidan de mí cuidan de mi familia y claro creo creo inmensamente infinitamente en Dios ¿crees que existe la maldad? existe la maldad sí señor tristemente existe ¿qué extraño de tu niñez cuando eras niña? de mi niñez extraño dos amigos en especial que ya no están conmigo están en el cielo los extraño muchísimo ellos fueron parte fundamental en mi proceso de mi niñez y gracias a ellos tengo recuerdos imborrables y muy muy hermosos bueno ya nos quedan unos cinco minuticos de esta entrevista de casa me ha sido totalmente completa más o menos ha hablado desde sus comienzos los premios que ha obtenido las canciones que ha grabado las aspiraciones que tiene musicalmente y algo de su vida personal por supuesto pero sin antes de que lo venemos quiero que nos cante esa música quiero que vengas claro que sí quiero que vengas a todas las personas que se están conectando los invito a que la escuchen en mis redes sociales en mi cuenta de youtube quiero que venga mi último sencillo y bueno esto dice así y ojalá pudiera ver tu rostro solo una vez más no sabes hace cuánto te quiero besar quiero que vengas para que sepas que no hay más más nadie que te ame como yo jamás regresa de una vez ya deja de pensar quiero que vengas quiero que vengas quiero que vengas quiero que vengas y un vallenato un vallenato ¿qué vallenato quiere que te cante? de los que has escuchado que yo canto por hoy bueno el que mencionaste que ¿cómo se llama? no te quiero perder del binomio y yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba bueno y de nuevo recito de esa gran canción de Dinamo de Oro en la voz de Majo no preguntís que hayas para finalizar ¿quién te puso el nombre artístico? mi papá mi papá me puso el nombre artístico la perla del caribe me gusta me gustó me gustó la idea muy ingenioso muy del caribe muy yo el Majo el Majo el Majo el Majo el Majo viene de la abreviación de mi nombre normal yo me llamo María José María José Guerrero Inciarte el María por la Virgen María el José por José Gregorio Hernández mi mamá cree mucho en él y cree que en parte yo estoy aquí por él porque le hizo el milagrito entonces de ahí abreviamos y sale el Majo Guerrero que el Guerrero es mi apellido un mensaje para todos aquellos que quieren emprender la música de todas las filiaciones quizás como tú las tuviste cuando comenzaste así es así es bueno no siempre siempre le he dicho a mi gente que hay que ser perseverante hay que ser constantes hay que trabajar fuerte y tener mucha fe en Dios mucha paciencia porque los sueños se hacen realidad y siempre hay que mantenerse ahí trabajando porque obviamente no van a llegar del cielo pero siempre y cuando tú te mantengas firme en tu proceso en tu proyecto y en lo que tú crees y sabes que puedes hacer siempre hazlo que te va a llegar el momento de que lo vas a poder disfrutar lo vas a poder decir lo logré y a seguir trabajando por tus ideales